...comiencen un espectáculo... ...nos muere... ...desde aquí desde casa... ...Yo Valenzuela... ...Número 2... ...desde el hoy Luzón... ...José Morías Carreras Musil... ...tenemos aquí... ...entre nosotros... ...al subcampeón de España... ...desde Luzón... ...Noel Rivera... ...Número 4... ...también desde casa... ...el de aquí de la Llosa... ...Cristal Malaga... ...Número 6... ...Víctor Rodríguez de Lidia... ...Número 6... ...Número 6... ...Víctor Rodríguez de Lidia... ¡Aplausos! ¡Bossila Rampella! ¡Bravo ¡Gracias! 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 ¡Pita el cierre! ¡Vamos a ver! ¡Bien, bien! Ajustando la percepción, el negociador. ¡Vamos a ver! ¡De qué saltan! ¡Es que no se oye! ¡Ajuntando! ¡Aquí un brazo! ¡Vamos a ver! ¡Atención, José! ¡Vamos! 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 ¡Pasa él! ¡Equí! ¡Espesa, pesa, comente! ¡Ajustando mucho! ¡Viene bien! Si no haces que bien... ¿Ahí sale bien, eh? ¡No! ¡Viene bien su brazo! ¡Pasa él! ¡Se pita un fierro! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me tengo cogido el sitio! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí se viene! ¡Tú también ha hecho! ¡Bien! ¡Tú también ha hecho! ¡Bien! 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 ¡Puta izquierda! ¡Muy bien cortito! ¡Bien! 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 ...pondido en suerte, el toro marcado con el número 8, igualismo 1, de nombre acelerado de la ganadería de Maricarmen Camacho. ¡Aplausos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Muestros aplausos! ¡Madre mía! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Joder! ¡Peleto! ¡Joder! ¡Joder! ¡Oh, buen día! ¡Oh, buen día! ¡Y este es el premio! ¡Este es el premio que se conoce a la ruta! ¡Y el premio que se le viene! ¡Salti, potente! ¡Oh, buen día! ¡Qué buen día! ¡Arriba, arriba, que pronto se le viene! ¡Se ha tratado el premio! ¡Eso es! ¡La voz! ¡Muy importante! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá cómo se te viene! ¡Oh, buen día! ¡Vamos a ver, mi hermana! ¡Muy este es el premio que se le viene! ¡Auta! ¡Ajuel! ¡Ajuel! ¡No! ¡Eso es el premio que se tiene un premio! ¡Ajuel! ¡Ajuel! ¡Eso es el premio que se lee! ¡Ajuel! ¡Ajuel! ¡Vamos! 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 ¡Por favor! Poquita a poco, metiéndose la medida ¡Vamos! Atragando mucho el de Giria, eh ¡Quietos, quietos! ¡Quietos por abajo, eh! ¡Quietos, quietos! ¡Me valen, me valen! ¡Vamos! 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 ¡Voy a un cortito! Y me lo veis que ha pasado ¡Vamos! 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 Este grupo que pase entero, por favor. Venga, que pase entero. Es increíble. Raúl Piores Boveta. 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 Ahora, 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 vamos. 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 Ahora, vamos.